¿Cómo vamos mi gente? Estamos aquí para ver el partido Santa Fe-Pereira. León si o si tiene que ganar hoy cueste lo que cueste. Si no gana la verdad se complica mucho. Hoy va a ser un partido muy importante también para el Pereira porque si el Pereira lo gana queda puntero. Entonces nada mi gente, espero dejen like, sigan el canal y nada, vamos con todo, vamos para adentro porque el aguacero que está cayendo es una cosa brutal. Estos días en Bogotá está lloviendo mucho mi gente, no siendo más, la buena y nos vemos allá adentro. Bueno mi gente, ¿cómo salen los equipos? ¡Ven a la ciudad! ¡Depárate Provincialo! ¡Que te vamos a matar! ¡Deja la banda si se mueve! ¡Deja la banda si va a sentir! ¡Ven a que con asunto verde! ¡Ven a que con asunto verde! ¡Ven a que con asunto verde! Que toda esta gente Siempre está alentando rojo Vaya al frente Solo le pido adiós Saludos a todos Suscríbanse Bueno muchachos Aquí se activan Vamos muchachos Arranca el partido muchachos Santa Fe Pereira Ojo al Pereira Ay ay no se lo puedo creer Bueno 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 Vamos Que toda esta gente Siempre está de Buena Buena salida Vamos vamos Sale Santa Fe Atajadón de Silva Tiro de esquina Tiro de esquina para Santa Fe Gente Vamos vamos Otra atajada de Silva Y ataca el Pereira Error de Santa Fe En salida Ay no Valeo Ay no Ay señor Nos acabamos de salvar Error en salida De Santa Fe Y Casito nos cobra Leonardo Castro Minuto 17 Tiro libre para Santa Fe Vamos a ver Buen cabezazo de mantilla Buena Que pase Sote Buen cabezazo de mantilla Buen cabezazo de mantilla Buen cabezazo de mantilla Tiro de esquina para Santa Fe Tiro de esquina para Santa Fe Ahí fue Ay 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 Que pase Sote Falta Ahí fue Pégale 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 Pase Sote Pégale 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 Casi autogol Buena Buena Jugada Movidita Movidita Ahí Ahí fue Buena Buena Para Santa Fe Gente Ya se va a acabar El primer tiempo Dieron un minuto De reposición Probablemente sea La última jugada Del partido Se fue lentamente Y yo creo que Saca al arquero Y se acaba el partido Hasta el momento Santa Fe trató De dominar El primer tiempo Le costó un poco Pereira Con llegadas No muy certeras Pero bueno Ahí también Tuvo una que otra Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el segundo tiempo Yo creo que Saca al arquero Y se acaba esto No Se acabó ya Buen partido Vamos a ver Esperemos que salgan Con toda para el segundo tiempo ¿Qué? ¿Por ese lado? Vamos 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 Vale ¡Gol! 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 ¡Hue puta! ¡No! Gente Quedamos más tristes Que un hijo de puta Nos acaban de anular El gol ¡No! ¡No! ah 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 ay ay qué pasó ahí Empieza a entrar el desespero en Santa Fe por no anotar el gol. Si no anotan lo más rápido posible, pueda que esto se vaya en empate. ¡Ay, no! ¡Se los comió! No me crean, no, 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 gente. De los que se ha salvado Pereira hoy. ¡Vamos, León! ¡Vamos, vamos, vamos, León! ¡Locura de mi corazón! ¡Vamos! ¡Ay, marica! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No nos quedamos en silencio acá! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Los chocos de Santa Fe! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Ay, de lo que nos salvamos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Moreno! ¡Vamos! ¡Gol de Moreno! ¡Qué bonazo! ¡No, 0! ¡Vamos! Se me estaba despidiendo y se armó el mierdero. ¡Oh, zapato! Se me estaba despidiendo y se armó el mierdero. ¡Ah, no! Para que no van a ver rojas porque bailan. Acaba el partido, gente. Los servo a favor de Santa Fe. Nos vemos en el próximo video. No olviden dejar like y suscribirse. ¡En la buena!